Hola amigos, esto espero que funcione si no funciona, bueno, pues si leis la música de fondo imagino a ver si hacemos que esto funcione aquí tenis mi camión esto volvo a ver si son relevantes el programa no se si va a funcionar muy bien bueno, si funciona muy bien no subiré youtube si no, pues no subiré y bueno, pues vamos a ver si empezamos con el gameplay el que me siga en mi canal ya sabe que tengo más de un gameplay subido y bueno, pues allá vamos vamos a ponerle fuera no es nada porque se vea un poco mal no te crajes, no te crajes, no te crajes o no te crajes no, no te crajes no, no te crajes nada, aquí está nada más por eso vamos a dejarlo otra vez, después cuando veo el teclado La verdad es que no me cuesta un poco todavía adaptarme al teclado y más a lo del automático simple este no digo al automático real con el teclado y estoy jugando con el teclado porque antes jugaba con un mando, pero se rompió dejamos el horno vamos a dejar el taller más cercano para ver el carácter y ahora cogemos algún horno ahora colocado por la fiesta se pere un enzoto se pere con el mechis se pere un enzoto no lo puedo dejar pero no lo puedo hacer el soto no lo probamos no lo puedo hacer si me cuesta un enzoto Los canales son jugadas desde la cabina, no son jugadas desde los establistas, pero desde los establistas me cuesta bastante. El que siga mi canal, pues bueno, ya sabéis en el cédulo de este mensajero, hay vídeos de estos, y bueno, algunos ya habéis dado vuestra opinión sobre los vídeos. Vamos a ver, abajo con el intermitente, desde ahí se me da algo mejor, no sé por qué, pero desde aquí controla bastante mejor la cabina. Vamos para allá, vamos a pasar el colega, vamos, 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 la vamos a pasar nosotros. Ahora, a preparar el camión. Y voy a poner limpia para la visa porque no se ve nada. Vamos a ver. Ahí entra. Lago el sabio río con las teclas. Entendimiento. Reparar. Y de pronto no voy a cambiar color, pero más adelante seguramente lo cambie. Porque la verdad es que... La verdad es que... La verdad es que más adelante seguramente he cambiado la pintura porque, bueno, me gusta andar cambiando desde... Y todo está andando con las pinturillas. Vamos a ver. Vamos a buscar una carga por aquí para hacer algún viaje. A ver si carga. Vale. Ya hemos puesto carga. Venga. Vamos a ver. Vamos a buscar algo cortito. Más o menos. Tampoco tanto. Tampoco tanto. A ver. Total, total, tal. A ver. Vamos a Nabruk con Bremen. Bueno, Bremen no sería mal distancia. A ver. Algún sitio conocido. Como conozco a la carretera además también. Pues... Me parece que no vamos a ir a Bremen. No sé. A Bremen. Mimamente vengo. Vamos para allá. A ver qué tal se da. Vamos. Carga bonito. Carga. Carga. A ver. Espero que esté cargando audio. Si no, bueno. Supongo que... Si no carga el audio. Si no carga el audio. Pues estaréis escuchando la música en gameplay. Al cual que luego voy a subir un pelín. Ahora después. Vamos bonito. Carga. Ha, ha, ha. Jajaja. 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 Jajajajaja. Jajaja. Jajajaja. 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 Jajaja... Jajaja... Bueno, bueno, ya esta. A ver, a ver, que no sé. Es que la sea. Ni tiene lag ni nada de eso. Jajaja. Cue... Jajaja. Vale, vamos a ver, la verdad es que bueno, esto es muy pesado, el ir a por las cargas y esas cosas, pero bueno, sobre todo con los semáforos, vamos a ver el semáforo, bueno aquí tienes la cabina, tengo un cochecillo puesto, bueno esto es el interior del Volvo, y la verdad es que a mi me va a ser una preciosidad, ya está, ya está, bueno, ya está, vamos, vámonos, vale, vámonos, vale, vámonos, 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 la verdad es que al día antes yo no sé, me asapaño siempre y siempre me llueve, creo que vamos a dejar el último gameplay que también llovía, y ahora otra vez, bueno, el último gameplay aquí no, tampoco es que haya hecho mucho, vale, ahora también podemos saltar, para que escuches un poco también la música, esto es música sin copyright lo que tengo, eeeh, 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 ¿dónde vas colega? ¿dónde frenas? ¿dónde hay intermitente o algo al menos? si, para atrás tampoco puedo darle, ahora tengo otro detrás, como podéis ver en el provisor, ah, venga, va, me van a tirar todos ahí, bueno, vamos a ver el azul, vale, a ver, 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 a ver si vamos a intentar no tener más accidentes, vale, a ver, vamos a poder desde afuera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos. Vamos, 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 vamos. hacer gameplays buenos, pondré ya al Bandicamp, empezar a comprar juegos por Steam y cosas de esas. Pero para poder comprar juegos por Steam, primero que tiene un ordenador muy bueno. Y la verdad es que el monto vale una pasta. Y para los que no nos dedicamos a esto profesionalmente, pues la verdad es que nos cuesta bastante gastarnos dinero en juegos y en ordenadores mejores. Tenemos gente como yo, preferimos a veces montar en bici, intentar gastarnos las cosas en la bici, que es un vicio más sano para nosotros. Y en los juegos los tenemos como un segundo plano. Hablando de bicis, estoy pensando en pillar el Procycling Manager, pero antes tengo que aprender a funcionar con él, porque la verdad es que nunca ha utilizado ese juego. Ningún juego así de Manager, eh, 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 eh. Este intermitente un poquito. Osea, puedo poner una cámara un poco mejor. Por lo menos ya ha dejado llover, ya se vea algo más por parabrisas, pero antes no se vea nada. Ya os digo, estoy jugando con el teclado, con la automática real esta, y bueno, intento hacerlo lo mejor posible, la verdad. Tampoco soy un profesional del gaming, habrá otra gente por ahí, y bueno, se hace lo que se puede. Estos techos, mira que el sodio, pueden ser un poquito más anchos. Vamos a grabar, bueno vamos bien, o no van a hacer la foto, por un momento. Habéis visto que venía muy bien en ese calter, vamos al cable derecho, y vamos a seguir por aquí, a ver. Vamos a darle caña, vamos a grabar un poquito. Vamos a grabar un poco. Vamos a grabar un poco. Vamos a grabar un poco de la foto, vamos a ir por acá abajo. A ver. Vamos a grabar un poco de la foto. 3 3 3 4 4 5 5 6 12 12 13 13 Ahora vamos a hacer un accidente 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 Bueno, estoy pegándome con el... Con el mechilis Lo que no lo veréis, pero... Como estaba viendo ahí, estaba cambiando La posición De... De toda la tasa de bits, esa de... De toda la tasa de bits Lo que no lo veréis, no lo sé Pero... Nada más, si no, no lo termino de entender A veces Ya sé que es parado un poco con el punto, pero... Me parece que está un poco bien tarde Me encuentro eso Sí 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 No sé que acabé de dividir el vídeo en dos, pero se ha ido a prendar bastante. Vamos a intentar que sea un solo vídeo. Ahora lo pillo. Voy a dar cuenta. Ya estamos llegando. La verdad es que llevo la pantallita afuera porque me he conseguido un poco más grande por el tema de conducción. Tengo una pantalla muy allá y los detalles de la cabina he puesto bastante dejo. Vamos a bajar la derecha. 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 Casi no escucharla. Bajas el tema, no te escuchas y luego dices, pero que mierda es esta? Vamos a bajar la derecha. Vamos a bajar la derecha. Vamos a bajar la derecha, o sea. Vamos a bajar la derecha. Vamos a bajar la derecha. es todo bien no te puedo hacer el juego o no te puedo hacer el juego lo estamos en el primero y lo estamos en el primero y estamos en el下 la izquierda y te pongo ahí Como ya se ha hecho control bastante mejor desde fuera, la costumbre mejor de jugar siempre desde dentro, pero bueno, la verdad es que no voy a apartarlo, pero así a veces calculamos más. Me voy a apartarlo, pero no voy a apartarlo. A ver, creo. Venga, pete se ponerme al apartarlo. Aquí, apartarlo. Empiezo en el plugin automático, venga. Para agarrar puntos. Y bueno. Pues de montado hasta aquí llega todo de momento.